Empezamos en el 19 de junio y al principio tuvimos lluvia, eso fue un poco complicado porque nos estropearon nuestros planes los dos primeros días y sobre todo crearon la amenaza como de que igual nuestro plan era demasiado amable, demasiado fácil. Luego la verdad es que la situación ha mejorado mucho y ahora ya estamos cumpliendo el horario y cumpliendo el plan que teníamos previsto. Carmen es una mujer que después de mucho tiempo decide volver a su tierra de origen, que es el Bajo Aragón, porque hereda una masía de su abuela y decide hacerse cargo de las tierras y de sacar adelante ese lugar. Es una mujer que deja atrás una vida entera en Madrid, una vida como guionista, profesional, en fin, que decide cambiar radicalmente de vida. Mi personaje se llama Eduardo, es un personaje que es un antiguo amor de Carmen, la protagonista de la película. Y Carmen escribirá sobre la relación que tuvieron y un posible encuentro futuro. Estamos rodando una historia de amor, un reencuentro 20 años después de una pareja y lo que estamos rodando, la pareja se separó en Alcañiz y entonces estamos rodando unas escenas en Alcañiz que tienen que ver con ese momento en el que ellos de algún modo se reencuentran aquí. Pues estupendo, hace un poco de calor, pero bueno, ya sabemos cómo va esto. Pero la verdad es que he tenido la oportunidad de dar un par de vueltas por aquí, por la zona, y es una zona preciosa. Había estado por aquí hace muchos años, pero hacía mucho tiempo ahora que no venía y está preciosa la zona, está muy bien. Mucho, mucho. Además es un descubrimiento de esta tierra, de este lugar, de lugares que no imaginaba que existían, tan hermosos, tan bellos. Todos los pueblecitos donde estamos rodando, la propia Masía, donde vive Carmen, Alcañiz, bueno, es todo un descubrimiento para mí que no conocía esta zona. La gente está siendo muy amable y muy... lo entienden perfectamente, lo han integrado, quizás porque llevamos mucho tiempo preparando esto, han tenido tiempo de acostumbrarse a nosotros. Pues mi papel es de figuración pura y dura y vamos a estar ahí en el bar La Lola tomando algo dentro del bar, mientras los actores van a hacer su escena, que todavía no sabemos qué van a decir.